Como mucho me los pedisteis este segundo desafío FC Pro en directo Aquí os traigo la solución una vez más Decirte que si eres nuevo o llevas poco tiempo en el canal Bienvenido, bienvenido a casa como siempre os digo Y que te lo pases de lo mejor manera posible Y que estés atento a mis vídeos porque como siempre digo Suelo traeros todo actualizado Tanto el tema de Review, Evolution, SBC y demás Así que nada, no me enrollo más Os traigo aquí la solución más barata una vez posible Perdonad si hay algún jugador extinto pero no es mi culpa Es porque estos SBC están siendo muy utilizados Y en el que nos dan un megasobre único Que la verdad que está bastante bien este desafío, este SBC Así que nada, empezamos en portería con Bixby En el apartado defensivo empezaríamos con lateral derecho Mace De parejas descentrales tendríamos a Chamber junto al Charari Y de lateral izquierdo tendríamos a Ba Masut De MC tendríamos a Sullivan En el medio del campo tendríamos a Brophy junto a Wade Y de MCO también tendríamos a Grun junto a Al Gandhi Y ya de delantera tendríamos a Hatch Así que nada, este sería mi once una vez más De este desafío de FC Pro en Directo 2 Que espero que te sirva Y nada, espero que te toque algo Y si es así, déjamelo saber en los comentarios Así que nada, nos vemos la próxima En el siguiente desafío FC Pro en Directo 3 Que seguramente os lo traeré una vez más Lo más barato posible Lo más rápido que pueda Así que nada, no me enrollo más Nos vemos la próxima Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!